Para que este acontecimiento importando y que otros años necesitamos para la avenida de Papa, oye, esa Cajamua, la Paraguay, otro Paraguay, oye, esa Cajamua, es la Paraguay real, el Paraguay de los desocupados, el Paraguay de los sin tierras, el Paraguay de los sin techo, el Paraguay de los sin salud, el Paraguay de los transgénicos, el Paraguay medio ambiente envenenado, el Paraguay, no es esa Cajamua, entonces, olero, es de que este gobierno antinacional y antipopular, por todos los medios, ni aina, oye, o coja, oa, de que las tetabas son las Cajamuas y el Paraguay del Papa, por no usar la Paraguay real, porque estos gobiernos antinacionales, por ejemplo, y las narcopolíticas, oye, ñanene, estamos de cuenta de que hay lugar vivo en un Guazúde, pero pico o recó altura moral estos políticos o vende años de tainas en este momento y que están ocupados el lugar peda entonces oreja organización hay ser hoy me preocupado para discutir algunas acciones cuando lo ya fue y me pedí visita al papa durante los tres días y gato agua rojo aca la pe paraguay real para el barco conferencia de prensa cual no lanzan a la ciudadanía de que en este momento muy oculta china o esa mapa pero el agua es el mismo contenido de preocupación de que no llegue sacamos ya los visitantes la paraguay de años entonces no se comparte yo te acuerdas y ande de sájina y que tu amor es con ese espíritu de ahí hay a denunciar a este gobierno antinacional y antipopular y su cómplice la oligarquía vende patria y ande de tamé vea la orero roja saca sea la ciudadanía